Luego de nueve meses de investigaciones, la Policía Nacional logró hallar los cuerpos de dos jóvenes desaparecidas. Se trata de las primas Ani Torres Bernabé y Daniela Piedra Criollo, de 20 y 19 años respectivamente, que fueron encontradas decapitadas y enterradas en la vía Atacames, de la provincia de Esmeraldas. Las fallecidas eran oriundas de la parroquia Tenguel, perteneciente a la provincia del Guayas, y fueron vistas por última vez el 2 de agosto de 2023. Desde entonces, sus familiares denunciaron su desaparición y las diligencias investigativas empezaron. Aproximadamente a las 20 horas 30 se logra la localización de dos cadáveres en descomposición con vestimentas de similares características a las personas reportadas como desaparecidas el día 7 de agosto del 2023, las cuales, posterior a las respectivas pericias técnicas, se podrá identificar los cadáveres que fueron levantados en la ciudad de Esmeraldas. Ya en una rueda de prensa realizada la mañana del último domingo, el coronel Cristian Echeverría, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas de Inacet, confirmó que el presunto asesino fue capturado durante un operativo el sábado 18 de mayo en la ciudad de Tena, perteneciente a la provincia de Napo, donde permanecía escondido. Mediante una boleta con fines de investigación, se logra la detención del ciudadano Franklin Fabricio S. de 22 años de edad, quien presenta antecedentes por asociación ilícita en el año 2022. Se trata de Franklin S., conocido como alias La Parca, quien luego de su detención dio detalles a los miembros de la Policía Nacional de dónde se encontraban enterrados los cuerpos de las féminas. Se logra, se da con la ubicación de estas dos ciudadanas que estaban desaparecidas en el sector de Esmeraldas. Como manifesté anteriormente, pues las pericias técnicas permitirán determinar la identidad de estas ciudadanas en base a las vestimentas que son de similares características a los videos que estuvieron circulando justamente en el día de la desaparición. Alias La Parca fue identificado como el autor de este hecho, ya que semanas después del suceso, circuló un video en redes sociales donde se observa decapitándolas con un machete. El presunto asesino fue puesto a órdenes de la justicia y luego de la audiencia de formulación de cargos, se le dictó prisión preventiva por asesinato. Sin embargo, de ello, como manifiesto, la explotación de fuentes abiertas nos permite establecer que sería por una situación sentimental. Se conoce que una de ellas habría tenido una relación sentimental con un miembro de un GDOT de los dos. Los cuerpos de las jóvenes asesinadas permanecen en la morgue de Esmeraldas, en tanto que durante la mañana de este domingo, la búsqueda de sus cabezas aún continuaba.